La Copa del Mundo Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Hoy ya no estoy para ti Y viví perdóname Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Hoy ya no estoy para ti Y ahora las horas, los días son fríos La verdad te juro, ya no sé qué hacer Estoy metido en un lío conmigo Y contigo que no he podido resolver Vos no creías Que después de irme no iba a volver Hoy son poesías Todo eso que no pudimos ser Nos enredamos en un juego de a dos Pero esta vez perdió el que más apostó Dicen que el amor te hace sentir mejor Ey, pero no si vos amas y el otro no Ey, ahogando penas pa' poder olvidar Pero veo que ya aprendieron a nadar Buscando algo que sé bien que no está Ey, estoy a tu lado y me vuelvo a despertar Y aunque esto lo detesto Mami, en serio lo siento Pero yo ya no vuelvo No hay pretextos Así es esto Perdóname Y viví perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, hoy ya no estoy para ti Y viví perdóname Eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Eh, hoy ya no estoy para ti Ay, hoy ya no estoy para ti Ay, uh Every man got big wine Every man got big wine One, don't pick up the phone You know he's only calling cause he's drunk and alone Two, don't let him in You'll have to kick him out again Three, don't be his friends You know you're gonna wake up in his bed in the morning And if you're under him You ain't getting nobody